El pan subió en nuestra provincia, se fue de 25 pesos, se fue a 30 pesos la galleta por el sencillo motivo de que el gas ha subido mucho, la luz ha subido, se incrementó mucho la luz después los aportes del personal y el sueldo subió. La margarina tuvo un incremento del 20% primero, después un 33% ya es un 53%. O sea, todo eso valora hay que ir trasladando de a poco al costo porque si no, no nos queda nada a nosotros. Y en este momento las panaderías estamos trabajando, empatando, en este momento. Realmente estamos por el tema de la luz que está muy cara para nosotros y el gas que no subimos mucho. Se hablaba de este tema de la harina que lo decía usted también, que ha aumentado. ¿Y cómo se trabaja en este caso con el Centro Industrial de Panaderos? Y teniendo en cuenta que hace un tiempo atrás existía un subsidio que recibían los panaderos justamente. Sí, nosotros nunca recibimos el subsidio. ¿Qué consistía el subsidio? Quiero aclarar para que quede claro. Por ahí cuando había un aumento de harina como ahora fue de 3.40 a 500 pesos la bolsa. Los molinos mandaban dos equipos para cada provincia, pero nosotros no recibimos nunca. Porque cuántos, yo no me daba el volumen para repartir entre todos los panaderos y iba a ser un problema. Entonces directamente no se aceptaba ese equipo, dos equipos de harina. O sea, serían 1.200 bolsas que vengan a un precio subsidiado. Ese era realmente el subsidio, pero subsidio por plata no había. Ahora, ¿cómo se comporta el cliente más que nada? Que seguramente es la parte importante para ustedes, ¿no? ¿Dejó de comprar? ¿Cómo ven ustedes la venta? ¿Ha caído la venta? ¿Se mantiene? El cliente está mutando a lo que es la oferta o al pan que es más económico. O al pan, si llevaba por 20 pesos, sigue llevando por 20 pesos. Eso no es que lleva por 25 pesos, sino que lleva por la misma plata. Porque realmente la plata sigue ganando lo mismo la gente.